Hoy queremos anunciar la creación del Fondo Coronavirus para seguir haciendo frente a las erogaciones que van a ser muchas. Desde ya le digo que este fondo no va a alcanzar para las erogaciones que tenemos planificado hacer. Nosotros hemos, de alguna manera, como muchos de ustedes en sus hogares, cambiado el orden de prioridades. Las prioridades en campaña electoral, las prioridades hasta el 13 de marzo eran unas y cambió todo. Y el gobierno que no es ajeno a esa sensibilidad lo entiende. En ese sentido, una vez más los más vulnerables van a ser los más privilegiados o los más atendidos en esta situación. Tan es así que mañana, tanto el Ministro Bartol como el Ministro Mieres van a abundar más en la extensión de canastas alimenticias para aquellos más vulnerables y también va a haber un aumento en las asignaciones familiares. Este fondo coronavirus se va a nutrir de las arcas públicas, se va a nutrir de algunos dividendos, de algunas ganancias de organismos públicos que mañana Azucena Arbeleche se va a explicar mejor. Y también se va a nutrir de los ingresos, de las retribuciones de los funcionarios públicos, porque es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir del 20% que se le va a descontar al Presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Y se va a nutrir también, en escalas que estamos terminando de definir, pero que seguramente vayan del 5 al 10, al 20%, aquellos salarios públicos, jubilaciones, que excedan los 80.000 pesos líquidos. Así que queremos decirles con una enorme tranquilidad de que sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo, hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación y que todos tenemos que empujar el carro. Empezando por los gobernantes, empezando por el Presidente de la República, no sólo en el trabajo, no sólo en la dedicación horaria, en la dedicación anímica, afectiva, intelectual, sino también con una colaboración económica en estos tiempos que estamos pasando. Este descuento salarial en las franjas y a quienes les comentaba se va a hacer por dos meses con la posibilidad de extenderlo según siga esta situación económica en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias.